En la línea telefónica tenemos a Susana Zabaleta para preguntarle cómo está su mamá. Iban las dos y una sobrina mía, porque desde que Elizabeth nació y vieron la película de Anastasia, ya era como juntas en París, era el sueño de su vida. Y iban a París, iban a París a cumplir ese sueño, y pues tanto susto, tanto susto que nos dieron hoy en la mañana. Oye, ¿y en qué momento? Digo, porque yo hoy en la mañana venía en el carro temprano, y ya lo escuché en el carro que esto había ocurrido a las 8.55 de la mañana. ¿A qué horas te enteras tú, Susana, y cuánto tiempo tardas en ponerte en contacto con tu mamá? Pues yo me entero más o menos a esa misma hora, y me hablan hasta, pues como hasta dos horas después. Fue muy angustiante, porque dijeron que había hecho un incendio. Sí. Entonces, de aquí a que me comuniqué con mi hija y con mi mamá, pues estaba, pues asustada, porque además no les decían nada. Las tenían ahí en el aeropuerto y no les avisaban qué era lo que pasó. Y bueno, resultó una cosa un poco loca, ¿no? Porque resulta que la línea aérea transportaba mangos. ¿Al carajo? Mangos al destino final, no sé si a Europa, si a París. Y ya ves que a nosotros siempre nos dicen que no traigamos frutas, perecederas. Siempre nos, ¿no? Te regañan, te revisan todo. Sí, claro. Bueno, pues no sé cuántas toneladas venían de mangos que despiden un vapor que detonó la emergencia de incendio. Por los vapores que despidieron. ¡Wow! Entonces, le dije, porque hablé con los de Aeroméxico y me dijeron, no, pero todo está bien. Le dije, sí, pero imagínense, dos horas antes estaban arriba del mar. Imagínense que el piloto, este, cree que, este, que se incendia. Y doce, o sea, hubieran tenido un acuapizaje, digo, o sea, hubieran tenido que estar en el mar, aterrizar en el mar. No, ni Dios lo quiera. Le dije, eso, o sea, no me diga que me, porque me traiga que siempre todo el mundo te dice, sí te entiendo. No, no me entiendes. No iba tu mamá y no iba tu hija ahí, ¿no? Este, entonces, pues yo creo que es un gran descuido. Yo creo que por ahorrarse 100 pesos les va a salir en no sé en cuánto tiempo, ¿no? Digo, por ganar, este, no sé cuánto dinero en el transporte de, de, de esos mangos, pues imagínate lo que van a tener que pagar, ¿no? Oh, mi Dios. Susana Zabaleta, te saluda María Luisa Valdez, Doria Maguicha, te mando un beso. ¿Y cuánto tiempo se tuvieron que esperar en Irlanda y después, en cuánto, ya está tu hija y tu mamá en, en París? No, no, siguen ahí, este, como no pudieron volver a tomar el mismo avión, porque los extinguidores, o extinguidores, como se llaman, este, se prendieron y se vaciaron, porque hay una, un mecanismo automático, este, donde si hay un incendio, entonces la máquina, pues dijo, hay un incendio y se prendieron. Y un avión no puede recorrer, este, no puede, no puede estar arriba, si, digas, es una de las medidas de seguridad. Entonces, pues, no tenían extintores ahorita, entonces se tuvieron que quedar ahí en, en, ahí en un hotel, ¿no? En un hotel del aeropuerto o algo así. Pero en el interpano les decían ni a qué hora se van a París, ni nada, ahí se quedaron. ¿En el aeropuerto? O en el aeropuerto, no, creo que, no sé si les iban a ayudar a, a este, a conseguir hotel y esto, ¿no? Y dinero para los alimentos, ¿no? Susana, te saluda, te saluda Jessica Díaz de León. Hace muy poco tiempo, bueno, hubo un robo muy fuerte en tu casa. Ahora esto, estos sustos tan grandes los tomas como, como casualidad o como una causalidad. Ahora, fíjate que, no, no sé qué es lo que pasa, siempre les, ahora les digo que es como momento de estar juntos, ¿no? Porque yo siento que la seguridad está rebasada, este, nuestras autoridades están rebasadas, este, de repente pareciera que son más los malos que los buenos, ¿no? Este, es una cosa un poco extraña, pero, pero hay muchas medidas que se deben de tomar y yo creo que una de las medidas que debemos de tomar es, es estar muy comunicados y muy juntos y muy protegidos entre nosotros. Así es. Entonces, yo no creo que las autoridades puedan con lo que está pasando y no creo que no estén haciendo algo, yo sí creo que estén haciendo cosas, pero siento también que están totalmente rebasados. Digo, entraron al país gente de Guatemala, de Colombia y ellos son los que están, además de los nuestros, ¿no? Susana Sabaleta, te mando un beso. Oye, y luego se tejen las maletas en la carretera, reina, te mando un beso. Pero estoy muy feliz y yo no te mando ningún beso. Yo estoy muy feliz, como quiera, ahí se ven. Cuídate Sabaleta, buenas tardes. Gracias, bye. Qué bueno que todos salieron. Te suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.